¿Cómo estás Mati y Gaby? Te saludamos. Hola amigo, estamos en vivo, transmitiendo. Estoy ubicado en el balneario Carlos Samena, ¿sí? Mejoró el día, pero a ver, está haciendo calor, hay gente en la pileta, pero lo que queríamos mostrarle hoy día es lo que pasa muy al lado de la pileta, porque en este sector donde estoy ahora ubicado es el sector de los motorhomes. Ustedes pueden observar que atrás mío hay varios motorhomes de muchos turistas que llegan a nuestra provincia, a nuestra ciudad. Tenemos muchos vehículos que vienen de Suiza, ¿sí? Muchos vehículos que vienen de Suiza y están completamente equipados, no les falta absolutamente nada, pero yo les quiero mostrar algo, porque me llamó la atención, porque estos son unos motorhomes bastante grandes, bastante cómodos, pero vamos a girar un poquito y vamos a ver esto que está acá. Este lugar, este pequeño motorhome que nos encontramos acá, ¿sí? Que es un triciclo, ¿sí? Viaja conmigo World. Así se hacen llamar esta pareja, ¿sí? Pareja y además la mascota que están viniendo desde Buenos Aires, pero que vienen recorriendo el mundo, vienen recorriendo Latinoamérica. ¿Tu nombre, perdón? Gustavo, Gustavo. Gustavo, contanos un poco. ¿Gustavo y? Mabel. Gustavo y Mabel, vienen recorriendo toda Latinoamérica. Venimos recorriendo Latinoamérica, tenemos la pasión de viajar y, como decimos, todos nuestros ahorros, dinero, va todo a eso. Y, bueno, creo que viajar es lo que no vamos a llevar al cajón, ¿no? A ver, me contaba recién que este motorhome, este triciclo, lo hiciste vos. Sí, tenemos el hobby de restaurar. Restauramos dos. Viajábamos primero en moto y luego vimos una persona que viajaba en los tuk-tuk o estos triciclos. Son motocarros, están homologados acá en el país por Sanela. Sanela los trajo al país. Debe haber 200 de este modelo. Hay muy poco, la gente los conoce muy poco. Y, bueno, como estábamos en el mundo de las motos, llamamos las motos, dijimos, tenemos que viajar en un motocarro. ¿Me puede mostrar un poquito cómo es por dentro? ¿Se puede ver un poquito? Vamos a invadir un poco la privacidad de cómo, qué es lo que tenemos aquí. Tenemos, vemos una cocina, tenemos una bacha. Tenemos lo básico. Tenemos la mesita que se baja y se convierte en cama. Dormimos atravesados, digamos, los pies para afuera. Sí. Y luego tenemos un baño químico, una cocinita, la bacha y simple. Y tenemos un monopatín eléctrico para movernos en las ciudades y demás que está acá a la izquierda. Decime, ¿cuántos lugares conocieron ya? Uf, mirá. Uruguay, cruzamos todo Brasil, conocemos 20, de los 24 estados de Brasil conocemos 22. Cruzamos Amazonas, hemos cruzado Guyana Francesa, Surinam, Guyana Inglesa, hemos navegado por el Amazonas. Zoe tiene 40.000 kilómetros en moto viajando. Zoe la mascota. Zoe, acá la mascota. De allá arriba de Amazonas queríamos ingresar a Venezuela y estaba cerrado el paso, así que bajamos a navegar por Amazonas. Y como somos un poco locos, dijimos, vamos a Ushuaia, bajamos hasta Ushuaia y después empezamos a subir toda carretera austral, que es maravillosa. Y bueno, ahora rumbo a Colombia. El próximo objetivo es Colombia. El próximo objetivo es Colombia. Estamos a un proyecto a muy largo plazo, un proyecto que te hablo de vida. Llevamos casi cinco años, ahora en marzo llegamos a los cinco años de viaje. La idea es llegar a Colombia y luego seguir a América y luego pasaremos a África o a Europa, ¿no? Veremos, veremos. ¿La familia qué piensa de todo esto? Y nunca estamos locos, así que ellos no apoyan. Al principio fue duro porque uno, como te dicen, tenés que casarte, cómprate la casa, tener hijo y bueno, quedarte ahí. Nosotros decidimos hacer todo lo contrario a lo que nos decían las normas sociales. Así que bueno, decidimos viajar y también queremos ahora pasar por recorrer un poco la Ruta 16, hacer corriente, resistencia, chaco, cosas que no conocemos y también llegar a Misiones, porque yo soy de Misiones. Ir a Paraguay, hacer el chaco paraguayo, ¿se le dice? Sí. Es una ruta que cruza hasta Bolivia y bueno, eso es uno también de los objetivos porque vamos para el litoral y queremos salir para allá de nuevo. La verdad chicos, les agradezco mucho y los envidios, los envidios que conozcan tantos lugares, ¿eh? Es un estilo de vida, ¿no? Es un estilo de vida, exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esta pareja de Buenos Aires, ¿sí? Esta pareja de Buenos Aires que anda recorriendo todo Latinoamérica, ¿sí? Con este triciclo. Ya estuvieron en Ushuaia, ahora se van para Colombia y el recorrido continúa. Así como este motorhome, nos encontramos con varios aquí en lo que es el balneario Carlos Samena, porque viene mucha gente de todos los lugares del mundo, de todos los lugares del mundo, como te digo. Hay aproximadamente unos 18...